Prendale fuego carnal In the space city we swang Con mis carnales we twisting the dang Siempre flotando, simón fumigando Me la paso chido aquí en mi barrio Cacuelas temblando y tu vieja chupando Otra rima chida para el vecindario With that with my street, out the SB Haciendo un conecte con los de las G En el instrumento le suelto veneno Cuando es mi turno de aventarme mi flow Porque nunca sabes que tal si mañana me muero Quiero levantar mi barrio primero Que sepan que por estos lados también hay talento en mi guero Checa teñero, con poco dinero y no cargo filero El mero mero, ha de ese chingón No tengo razón, soy un marihuana Que cuando me elevo en las pistas les hago un desmadre Ya sabe compadre, la guama bien fría Pa' que sonría en esta vida que en veces no entiendo Pero vámonos riendo, apetando en la calle Pa' que las morritas la vuelan y caigan al chante Ya se la sabe, ya se la sabe In the space city we swayed Con mis carnales we twist in the tank Siempre flotando Simón fumigándome La paso chido aquí en mi barrio Con un glifa en mi blón Ando bien chingón Paseando en Houston Con el Kawamón Desde el punto largo esta rima te traigo Desde el barrio Rama Primavera Verde, blanco, rojo mi bandera Otra vez Jean Brand la hacen Triunfante a la Acapela Sigo siendo la verga Otro nuevo tema La lírica es mi flema Otra la espada en this track Traigo más carne que la Big Mac Smoking on wax Ya me extrañaban, I had to come back To the branch Stay on the grind Money in my mind Success on high I'm a quick girl in one picture So I won't rewind Soy A chipe ope, that's all the time Reckless on this piece And it's all your ride Relax while your bitch opens wide But I'ma stay stackin' And I'll never be slackin' Stay blazin' And swangin' St. Reno or stein' And I'm still gon' be bang In the space city we swing Con mis carnales we twistin' the tank Siempre flotando Simon fumigándome La paso chido aquí en mi barrio Quema, quema, grifa en mi blunt Ando bien chingón Paseando en Houston Con el Kawamón Desde el punto largo esta rima te traigo In the space city we swing Con mis carnales we twistin' the tank Siempre flotando Simon fumigándome La paso chido aquí en mi barrio